Pese al bache y retrasos que produjo la pandemia, el plan de desarrollo departamental se ha cumplido en un 76%, aseguró el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, en desarrollo de la instalación de las sesiones ordinarias de la Asamblea. Explicó que la salud, educación, deporte, infraestructura, programas sociales, políticas públicas novedosas en defensa del territorio y del recurso público, hacen parte del glosario de logro del actual gobierno regional. Siento de los resultados que nos propusimos durante los cuatro años y aquí es protagonista programas como la lucha para protegernos del contrabando, como la lucha para fortalecer la fiscalización, como la manera de rendir cuentas en tiempo real. ¿Eso para qué ha servido específicamente? Para que el Departamento de Córdoba haya escalonado de categoría segunda a categoría primera, de acuerdo a los parámetros de la Ley 6.17. Solo nos superan la categoría especial que tienen departamentos como Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, pero dentro de los componentes hoy podemos decir que fiscalmente Córdoba y poblacionalmente nuestro departamento se comporta como un departamento de categoría primera, es decir, con más de 1.800.000 habitantes y que recauda más de 170.000 millones de recursos propios. Destacó además que en Córdoba se ha incrementado la lucha contra el contrabando y aumentando los ingresos de recursos propios, deja un departamento saneado para los próximos años.